Hoy ponemos el foco en 4 jugadores que estarán presentes desde el baloncesto europeo en el draft de la NBA Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de NBA, de proyectos de jugadores europeos y del draft de 2019 porque estamos a puntito de cerrar el 2018, que por cierto ahora os voy a preguntar una cosita, así que estar muy atentos pero es momento también de pensar qué va a suceder en los próximos 6 meses, qué va a pasar con esos prospects, con esos talentos que van a estar desde el baloncesto europeo y que pueden dar el salto muy rápido a la NBA Algunos son más conocidos, la mayoría de ellos no están en los focos de los equipos de Euroliga muy grandes Casos como el de Luka Doncic no se dan tan a menudo y muchos son los jugadores de 18 o 19 años 19 mejor dicho, una vez que ya cumplen su primer año de senior, que apuestan por ir a la NBA y directamente marcharse a jugar a la mejor liga de baloncesto del mundo e iniciar su desarrollo, a algunos les va bien, a otros les va mal, pero bueno, en definitiva es una de las apuestas que se está tomando ahora mismo en el básquet actual Lo que os decía antes de ir con estos 4 jugadores es que me dejéis nosotros en los comentarios si os apetecería tener un directo analizando todo lo que ha sido el 2018, lo que nos vendrá en 2019, charlando de básquet, para que vosotros también en directo podáis dejar las preguntas aquí en Youtube que sería la plataforma que íbamos a utilizar. Le he preguntado por otras redes pero también quiero que me lo dejéis aquí en los comentarios vuestro feedback, vuestra opinión, si queréis realmente que podamos analizar la actualidad del baloncesto por aquí y hacerlo de una manera todavía diferente, dentro de la misma plataforma pero distinta Pero vamos hoy al lío porque son 4 jugadores los que quiero comentar y vamos a ir viendo poco a poco con imágenes sobreimpresionadas de estos pedazos de jugadores, estos pedazos de proyectos que muchos de ellos pintan a hablar mucho y muy bien durante los próximos años en el baloncesto NBA y también baloncesto de selecciones y si alguno se queda en la Euroliga pues será muy interesante. El primero de ellos es Goga Vitace Hablamos al inicio de semana, antes de Navidad, aunque parece que con las fiestas se ha quedado ahí un poco en el limbo de este jugador, el georgiano 2-12 que había fichado por el Bug, no? Se estaba saliéndose en la Liga Adriática 20 puntos 12 rebotes para él y es una pieza que pinta a ser primera ronda del draft Esto es una barbaridad, un jugador grande de los que llegan además con buen baloncesto en la cabeza que están bien ordenados, que saben moverse bien sobre la cancha, que tiene un buen rango de tiro que puede jugar cerca de la pintura y que llama mucho la atención porque es un talento que además ha apostado por ir a la Euroliga, que creo que es algo que no tantos proyectos importantes que están en equipos pequeños lo hacen y sobre todo los que vienen de Liga Adriática que deciden crecer allí y dar el paso para irse a otros equipos y sobre todo a mitad de temporada el caso más llamativo fue Zizic, ante Zizic el pivot que estuvo jugando en el Darusa Faka media temporada con David Blatt y acabó marchándose a Cleveland, ha tenido muy mala suerte no jugó mucho, bueno el traspaso de Kevin se vio implicado y cambió un poco su perspectiva pero este tipo de jugadores se apuestan por ello Goga Vitace viene para ser de esa generación de pivot georgianos pues detrás de los Sermadini, de los Pachulia, de los Senghelia, jugadores interiores muy llamativos y este tiene que pinta de ser un jugadorazo y habrá que estar muy atentos a su evolución si físicamente da el paso y cambia un poquito, yo creo que estamos hablando de un talento extraordinario y si aprovecha estos 4 o 5 meses, yo creo que a Buduznos no le va a dar tiempo a meterse entre los 8 mejores pues veremos la evolución de este pivot que va a tener un equipo además en el que en casa aprieta mucho que tiene un juego muy intenso, muy particular y que puede estar bien acompañado y yo creo que va a tener la opción de crecer este año y si ve que sale drafteado o decide retirarse estar un año más y jugar en este equipo y dar su verdadero nivel porque tiene muy muy buena pinta el segundo jugador que quiero analizar es el prospect que mejor pinta tiene o que más alto apunta para el draft de 2019 Sekou Dombouya, un alapivo francés 2-0-6, un jugador muy atlético que destaca sobre todo por su físico buenísimo en transición comparado con Oje Arinovi y el jugador de Toronto Raptors y con Jabari Parker, un tipo de 4 moderno en el que es capaz de jugar de cara, también de espaldas que no es muy alto para ser un 4 muy moderno, para ocupar la posición de 5 pero tampoco es demasiado pequeñito para jugar en la posición de 3 y que defensivamente va a marcar la durabilidad que vaya a tener en la NBA tan moderna y tan exigente él tiene potencial físico para ser defensivamente un portento y ser un candado para su equipo y realmente yo creo que es lo que se va a trabajar en él si es capaz de lograrlo con la buena envergadura que tiene está claro que va a ser uno de los jugadores más llamativos de la próxima generación del draft decíamos francés, está jugando en el limos y hay muchos prospects que le están vigilando lo están controlando de cara al draft de las próximas fechas es un buen tirador con buena mecánica pero le falta seguramente mejorar su técnica de 3 puntos y sobre todo le falta experiencia en el juego y habilidades técnicas que yo creo que es algo que un jugador de tanto físico que normalmente no ha tenido que encontrarse con tantas dificultades aunque es un jugador ya del año 2000 lleva ya tiempo siempre convirtiendo por encima de sus edades tendrá que mejorar sobre todo el dominio con el bote y situaciones técnicas que le permitirán ser un jugador de mayor rango seguramente a estos jugadores un añito más en Europa les vendría bien pero lo más probable es saliendo en la lotería del draft si sucede lo que finalmente parece que los mocks están anunciando se acabará marchando alguna franquicia en NBA y allí iniciará su proceso, su evolución de desarrollo y otro jugador interesante que quiero analizar es el croata Lucas Samanich 2-0-8, 2-0-9 con capacidad de crecer un poquito más también del año 2000 un ala pivot de los modernos de los que han venido para quedarse de los que se adaptan a las nuevas exigencias del básquet no solo europeos sino también en NBA yo creo que por eso está impactando y está llamando la atención en cara al final de primera ronda yo creo que caerá casi hasta la segunda pero es un ala pivot moderno que con sus 2-13 de envergadura y sus 2-0-9 es capaz de jugar en las posiciones de 4 o de 5 que tiene buen rango de media a larga distancia y que lo único problema que puede tener es el peligro de acomodarse y de convertirse en un jugador más tirador que jugador que pisa pintura y esto podría ser un problema en su carrera vemos a un Dragon Bender que está sufriendo mucho en la NBA que apenas tiene participación porque un poco ha caído en ese error pero es cierto que un hombre que está en el 80% en tiro libre es que tiene capacidad para lanzar y que muchos le comparan con David Lee pero con tiro de 3 yo creo que es un hombre que pinta realmente bien necesita ganar peso y experiencia como a todos los que pasan por esta edad repetimos, año 2000 es una locura va a cumplir 19 el año que viene y que sobre todo todo el mundo piensa en eso que no se convierta en nada pivot al uso especialista sino que sea algo más y que pueda ser un hombre que pueda echar el balón al suelo porque tiene capacidad para poder hacerlo y el último jugador de esta lista Belgas que tiene un jugador en Costa Musidi que llama mucho la atención un escolta de 1'96 con un potencial defensivo para ser un jugador top desde el primer momento impacta sobre todo su envergadura os he dicho que mide 1'96 y tiene 2'13 envergadura buenísimo y de primer nivel para cualquier equipo de Euroliga e incluso ya para poder el paso a la NBA y sobre todo es un magnífico defensor y con una cabeza muy bien ordenada es un buen jugador trabajando situaciones de pase lee muy rápido y se anticipa todo lo que pasa antes en la cancha un poco al estilo de lo que hacía Ricky Rubio en sus primeros años que se anticipaba muchísimo con esa envergadura que tiene y era una mezcla absolutamente perfecta y su basketball IQ le va a permitir ser un jugador muy importante ¿qué tiene que mejorar? pues si es un gran defensor seguramente es usar más ofensivas el tiro exterior, ser más consistente y tener una mejor selección de tiro esto también te lo da la experiencia indudablemente un jugador del año 98 un poquito más veterano de los anteriores también está llamado pues a tener que evolucionar, a crecer y a ser muy importante en los próximos años no sé si será un paso directo a un equipo de NBA pero seguramente un pasito por la Euroliga le vendría muy bien para reforzar y ser un jugador todavía más importante hay otros prospects que podemos analizar y que podemos contar no solo del baloncesto europeo también de NCA nos hemos dejado al hermano de Tilly que apunta también a poder ser segunda ronda si queréis que incluyamos alguno más dejármelo en los comentarios y suscribiros al canal si no lo habéis hecho por si os gustan este tipo de contenidos que a mí personalmente me encantan porque voy descubriendo a nuevos talentos nuevos jugadores que están por llegar muchas veces hablamos de NCA pero no de lo que hay aquí en el básquet europeo que hay jugadores chapo, que llaman muchísimo la atención y no solo que jueguen en Euroliga sino también en otras competiciones así que nos vemos en el próximo vídeo que os vaya muy bien y seguimos charlando tenéis una pregunta ahí abajo dejadme la respuesta hasta luego adiós